Buenos días a todos a todas, mi nombre es Rosana Merlos, soy la directora de cooperación escolar que depende de la dirección provincial de consejos escolares. Nuestra tarea y nuestro rol tiene que ver justamente con la administración y la regulación de las cooperadoras escolares y también de las cooperativas escolares. La tarea que desarrollamos está articulada obviamente con cada uno de los consejos escolares de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, ya que cada uno de ellos tiene un área o alguien responsable vinculado con cooperación escolar. Y también directamente con las escuelas, con los directivos para asesorarlos, para ayudarlos, para sacarle dudas o para intervenir en el momento o en las situaciones que así se requiera. Las cooperadoras escolares están regidas por un decreto, el 4767, ese decreto establece los pasos a seguir para la constitución y para la renovación de autoridades y seguimiento, digamos, de las acciones administrativas que esa cooperadora tiene que llevar adelante, como así también los objetivos y el objeto fundamental que tiene esa simple asociación que es una cooperadora escolar, que tiene que ver con colaborar, con ayudar, con acompañar a los proyectos institucionales de las escuelas, a las comunidades educativas y fundamentalmente a los niños y las niñas que transitan por nuestra escuela. Queremos con ustedes charlar un poquito sobre el rol que los directivos tienen en relación a la cooperadora escolar. Ustedes saben que, según la normativa, el director de la escuela, y si no es el director, un asesor es el que le sigue en su jerarquía o el que asume la conducción del establecimiento, es el asesor o asesora natural de la cooperadora. ¿Y qué quiere decir ser asesor o asesora de una cooperadora? Justamente, acompañar el armado de la cooperadora, iniciar la convocatoria cuando esa cooperadora no está constituida, o cuando esa cooperadora se constituyó en algún momento, pero que dejó de funcionar por mucho tiempo, por algunos años, es el rol allí del asesor, en este caso del directivo de la escuela, de solicitar la reorganización de esa cooperadora o si no hay cooperadora, la creación de esa cooperadora. El rol del asesor justamente tiene que ver con eso y obviamente de ser el que hace o produce ese vínculo entre el proyecto institucional de la escuela y esas familias organizadas en la cooperadora. Es importante que conozcan el proyecto, que el directivo les pueda contar cuál es el proyecto a principio de año que tiene la escuela, qué programaron, escuchar las voces de las familias organizadas en la cooperadora sobre algunas cosas que tal vez son importantes de incorporar al proyecto y hacerlas partícipe de eso que va a pasar en la escuela durante el año. Cuando una comunidad conoce lo que pasa en la escuela, conoce los vínculos entre los docentes y los chicos si saben cuáles son los proyectos que están allí, seguramente es una comunidad que confía en la escuela y que en esa confianza genera también una ayuda importante para ese equipo de trabajo que todos los días hace lo imposible para que la escuela funcione bien y que nuestros niños y niñas y jóvenes, adolescentes estén contentos y felices en la escuela y por sobre todas las cosas aprendiendo en la escuela. Entonces me parece que ese rol de ustedes como directivos, sé que este video es para los que han concursado o están por concursar o que son dos directivos nobeles que recién empiezan y tal vez es su primera experiencia. sepan que estamos a disposición también para ayudarlos en ese sentido pero fundamentalmente piensen o reflexionen sobre esta mirada de la cual estábamos hablando anteriormente porque creo que tal vez no es sencillo y es a veces al principio dificultoso y si entramos en una institución donde por ahí ya había algún conflicto con la comunidad poder tomarse ese tiempo de generar y de reparar esos vínculos cuenten con la posibilidad de en serio hacer funcionar a la cooperadora escolar porque es parte también de la democratización de la escuela y los que amamos la escuela pública sabemos que democratizar la escuela también tiene que ver con esto tiene que ver con hacer parte a los que rodean a esa escuela las familias, las comunidades y los estudiantes organizados en sus centros de estudiantes que también es muy importante nosotros propiciamos el encuentro entre esas dos instituciones que muchas veces funcionan en las escuelas secundarias y en los institutos superiores que son los centros de estudiantes y las cooperadoras para que puedan pensar articuladamente acciones porque los estudiantes son los beneficiarios directos de la acción de la cooperadora entonces qué mejor que escucharlos a ellos que también están organizados en sus centros de estudiantes para aunar esfuerzos y poder llevar adelante esos objetivos que se proponen también creemos importante pensar a la cooperadora como una herramienta de articulación con el afuera de la escuela todos sabemos que necesitamos que nuestra escuela esté entramada con esa comunidad en la cual está inserta y seguramente en esa comunidad hay otros espacios por los cuales transitan nuestras familias, nuestros niños, nuestras niñas después que salen de la escuela y tiene que ver con la sociedad de fomento con el club de barrio, con la canchita de fútbol, con la iglesia bueno, todas esas otras organizaciones que están así alrededor y que las familias que son parte o pueden ser parte de la cooperadora seguramente conocen con más profundidad que nosotros mismos que estamos a veces en la escuela y que no vivimos tal vez en el barrio de la escuela entonces contar con ese conocimiento con ese vínculo previo que ya tienen las familias con esas instituciones también nos ayuda a pensar a la escuela entramada con esas otras instituciones pensando el cuidado de nuestras niñeces de conjunto así que creemos que puede cumplir un rol allí también la cooperadora pensada desde ese lugar eso es muy importante porque también ayuda a pensar en proyectos posibles que la cooperadora puede articular con la escuela el tema de alimentación saludable es uno de ellos y la cooperadora ahí puede ser parte de ese proyecto otros proyectos importantes que son ejemplos que estoy dando de cooperadoras que han realizado ese tipo de proyectos tiene que ver con participar de los proyectos de ESI que en muchos casos en las escuelas se dan y es importante que las familias estén allí presentes y bueno se puede hacer también articulado con la cooperadora escolar para convocar a las familias y hacerlo a través también de esa cooperadora proyectos de huertas que en muchos lugares están y allí las cooperadoras colaboran muchísimo con eso y como esos hay un montón de otros proyectos que podrían ser también parte los miembros de la cooperadora que no son nada más ni nada menos que esa comunidad organizada en esa institución que es la cooperadora escolar y esto da cuenta de la democratización que siempre intentamos que se fortalezca cada día más de las comunidades y sobre todo en estos 40 años de democracia que estamos transitando fortalecer esa participación da cuenta también del fortalecimiento de la democracia dentro de nuestras instituciones educativas pero para que todo esto suceda necesitamos por supuesto constituir la cooperadora y eso requiere de pasos y procesos que se tienen que dar para que esa entidad que es la cooperadora escolar quede constituida legalmente y como corresponde por eso para nosotros fue muy importante en esta primera etapa en la primera etapa recuerden que tuvimos los dos años de pandemia donde fue aún más dificultoso pensar en la organización de una cooperadora porque bueno no podíamos no se podíamos no nos podíamos juntar no podíamos hacer reuniones ni convocar a las familias y a pesar de eso las cooperadoras que ya estaban constituidas fueron un pilar muy importante en esos tiempos difíciles y por eso reafirmo la importancia de tener una cooperadora constituida en la escuela para facilitar esa tarea administrativa logramos avanzar con convenios con organismos por fuera de la dirección general de escuelas con los cuales la cooperadora tiene que interactuar uno de ellos es el banco provincia otra es AFIP y otra es ARBA con los tres organismos tuvimos reuniones previas para poder acordar y explicar que necesitábamos de alguna manera facilitar el trámite en cada uno de ellos para que las cooperadoras para que para las cooperadoras no sea una carga y que se pueda llevar adelante el trámite de una manera más sencilla todos esos convenios y acuerdos que se lograron están en nuestra página web los invitamos a que entren al área de cooperación escolar dentro de consejos escolares allí van a encontrar la dirección de cooperación escolar y allí adentro van a estar todas las normativas y todos estos convenios que se firmaron para que ustedes lo puedan mirar y otro tema que también regula nuestra dirección son las cooperativas escolares también la normativa de las cooperativas y demás están en la página las pueden mirar, las pueden ver y también nos pueden consultar hay un mail específico del departamento de cooperativas escolares que estos sí obviamente se constituyen cuando hay un proyecto institucional que se da en cada escuela y que termina en la constitución de esa cooperativa escolar y que son proyectos realmente muy participativos que dan cuenta de una escuela solidaria de una escuela comprometida con el otro de un trabajo colaborativo fuerte en ese proyecto y creemos que también hace a la democratización de la escuela y de nuestros chicos y chicas espero que el trabajo como directivos lo disfruten y puedan hacerlo de la mejor manera